si cerca de su lavadora no tienen desagüe amigos lo que pueden hacer es sabemos que la manguera de la lavadora no está muy larga entonces qué podemos hacer podemos comprar este tipo de manguera que es para la electricidad la pueden comprar o pedir en la ferretera como manguera de tres cuartos aquí este le van a poner un montón de teflón para tapar los los canalitos una vez que le pongan un montón de teflón a la manguera simplemente lo que van a hacer va a ser este enchufarla conectarla para que la manguera este naranja quede por dentro pero adentro tiene mucho teflón de manera que no se va a salir el agua por aquí ya de esta manera ustedes la van a poder este extender hasta donde ustedes quieran pueden comprar dos metros tres metros cuatro cinco lo que ustedes decidan verdad es como si fuera una extensión pero es algo muy muy fácil muy práctico porque luego a veces como les menciono no tienen un desagüe y cerquita entonces no quieren que haga el tiradero de agua allí luego luego cerca del lavador con esto lo pueden solucionar amigos le pueden poner una manguera larga les digo y ya con eso ustedes lo van a van a hacer hasta ustedes quieran luego les pueden poner dos tres cuatro metros dependiendo lo que ustedes vayan a utilizar así es que espero que les sirva este pequeño tip amigos o consejo y nos vemos en la próxima